Hola, soy Eiel y esto es Dibújame Más En el de hoy reinse del reto de pintar con los colores más baratos que hay en mi país Pero antes Chester les mostrará algo ¡Wow! ¿Pero qué les parece si les muestro unos increíbles accesorios de Dragon Ball? Como este increíble collar de Corporación Capsular La verdad luce muy bien ¿O qué tal estos arcillos botada del mismísimo Zabazoo? Con ellos podrás fusionarte con quien tú quieras Creo que ya sé a quién se lo daré ¡Vaya! ¿A quién no le gustaría tener estos increíbles accesorios? Si a ti te gustaría, cómpralos aquí en Antipic, una interesante tienda online Dejaré el enlace en la descripción Ahora sí, el video Así es, hoy voy a pintar con los colores mapita Y he visto que otros canales hacen este reto con más de 12 colores Pero yo pienso realizarlo con la caja más pequeña, que solo contiene 12 piezas Y esto con el fin de hacer este reto un poco más difícil Y para probar estos colores he realizado este épico e increíble dibujo de Bardock en Super Saga Geek Y una vez dicho todo esto, comencemos Y para las sombras más oscuras de la piel de Bardock utilizaré un color café Y el método de coloreado que aplicaré en esta sombra tal vez ya lo conozcas Este consiste en aplicar mucha presión e irla disminuyendo mientras nos acerquemos a la zona más clara Que en este caso será la sombra para la cual estoy aplicando un color naranja Y si te preguntas por qué naranja, pues la razón está en que esta caja de lápices de colores no trae un color durazno Y por esta razón he recurrido a utilizar el lápiz naranja, pero lo aplicaré muy suavemente Mientras que para las zonas más claras ejerceré todavía menos presión Ya que no queremos que Bardock tenga la piel de color naranja Como puedes ver también estoy aplicando un poco de rosa en algunas zonas Y así repetiré este proceso en toda la piel del padre de Goku ¡Suscríbete al canal! Déjenme decirles que estos colores se han mezclado muy bien A pesar de tener un precio muy barato Eso sí, la saturación de estos mapita es muy mala Ya que todos los colores son muy opacos y apagados Por este motivo en las zonas más sombreadas tuve que aplicar demasiada presión Y lo que logré con esto es que hubiera mucha más diferencia entre la sombra y la luz Ya que hay que tener en cuenta que a este dibujo le pondremos aura Y conforme vaya coloreando se irán dando cuenta que voy a dejar reflejos en blanco Y esto es para darle mucho más iluminación a todo el dibujo ¡Gracias! 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 Y para las zonas de color verde de la armadura estoy utilizando este color verde pasto El cual estoy utilizando en las partes sombreadas También profundizaré un poco más en algunas zonas con ayuda del color negro Y con ayuda de un verde de tono más claro pintaré la luz ¡Gracias! 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 Y realizaré el mismo proceso en la punta de las botas Para las zonas más oscuras en la cinta de bardo que estoy utilizando este color negro Y lo mezclaré con este lápiz rojo De esta forma al combinar el rojo y el negro formarán un rojo mucho más oscuro Y en la luz aplicaré el mismo método de coloreado que en la piel Un consejo que les doy es que al momento de aplicar o mezclar dos colores Primero apliquen el más oscuro y luego el más claro De esta forma obtendrán un mejor acabado Y repetiré el mismo proceso en las muñequeras y cintas que lleva en las botas Y mientras aprovecho para mandar saludos a los que respondieron correctamente quién era este personaje Saludos para Leo Crack 200 Saludos para Goten Supercedagin 1 Saludos para Cepi Dibujos Saludos para Kaneki Ken Saludos para Víctor C Saludos para Matías Ae Saludos para Freddy Rolando Selly Armijos Saludos para Art Steven Ábalos Saludos para Juan Manuel Martínez Corcole Saludos para Disfruta con Andrés Calderón Saludos para Luis Elmer Torres Medina Saludos para Kevin EFD Saludos para Slindy Tubis Fan 2 Saludos para Christopher 380 Art Márquez Procopio Saludos para Julio Evaristo Cruz Sombraré las partes blancas de la armadura con este color gris Y por cierto me hubiera gustado que en vez de este color gris la caja trajera un color blanco Ya que siempre es indispensable para cualquier dibujo Para el sombreado de la armadura estoy utilizando este color negro El cual mezclaré a continuación con un azul celeste Y dejaré un reflejo en blanco para darle mucho más iluminación a la armadura Que nos vemos en este color gris la taillera Y para el下 del negroes Y ya que se vea un alarme el pastel uruguero Y para ultimateтра Para la cola estoy utilizando solamente dos colores, el negro y el café. Y sí, ya sé que en todo el dibujo estoy ocupando el negro, pero esto es como ya les comenté porque la saturación de estos colores es muy mala. Para las sombras más oscuras del pantalón también utilizaré el color negro, pero iré coloreando de forma de que entre más nos alejemos de las sombras irá disminuyendo la presión del color. La Sombra La Sombra pasará un color azul marino sobre ella, y también lo aplicaré en el resto del pantalón. Y para los ojos usaré los mismos tonos que usé en la armadura. Para las sombras más oscuras del cabello estoy utilizando este amarillo canario, el cual iré degradando hacia afuera. Y déjenme decirles que yo dibujé a Bardock como si apenas hubiera transformado en Super Saiyajin. De hecho si se dan cuenta el cabello de Bardock no tiene ninguna línea, ya que si recuerdan cuando Goku se transformó en Super Saiyajin en la saga de Freeza. También aplicaré un poco de naranja en algunas zonas. Para darle un aspecto de herido a Bardock dibujaré varias líneas con el color rojo, las cuales no tendrán una forma definida, e irán acompañadas de algunos raspones. Y ya por último formaré el Ki con el color amarillo canario. Primero muy suavemente por si nos equivocamos. Y ya cuando estemos seguros ahora si podemos remarcarlo con bastante presión. Y como siempre agregaré polvillo del mismo color. Y para hacer notar el aura, iré degradando de afuera hacia adentro. Claro que con el mismo color amarillo. Y por último pasaré la goma alrededor de Bardock. Y así es como queda el dibujo terminado. Si quieres ver más retos como este no olvides dejar tu like y suscribirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!